bienvenidos a mi canal mi nombre es daniel y hoy les traigo una noticia excelente muchos de nosotros hemos estado esperando la llegada de playstation a la plataforma de fightgate pero afortunadamente el día de ayer salió una beta pública que está disponible para descargar y en este vídeo vamos a ver cómo configurar es muy importante aclarar los siguientes puntos ambos jugadores deben tener los mismos archivos deben tener la misma bios el mismo juego y la misma memory card que esto es súper súper importante y también es muy importante que ambos jugadores se conecten por ratmín bpn es la manera más sencilla y rápida para que ambos jugadores se conecten es totalmente gratuito en la descripción del vídeo te voy a dejar todos los enlaces necesarios para que tú descargues tu docstation y puedes empezar a jugar en cuanto a la bios aquí te voy a dejar este enlace precisamente para que tú descargues la bios en este caso todo mundo vamos a tener que utilizar la bios scph-1001 que es la ntsc eeuu la bios que termina en 1000 es la de japón pero nosotros solamente nos vamos a centrar en la 1001 si estás en europa vas a utilizar la mildo nos dice que esto no se puede descargar que es un archivo totalmente peligroso si no tú lo descargas y listo ya tienes tu bios de este lado y lo siguiente nos vamos a este enlace de github que básicamente tiene el archivo que necesitamos lo descargamos ok y mientras se descarga vamos a leer esto que nos dice que necesitamos una computadora que tenga windows y estar seguros de que ambos jugadores tengan la misma bios de playstation o de lo contrario pueden ocurrir de sincronizaciones a crasheos y configurar ambos controles como controles digitales esto lo vamos a hacer en un en un segundo y tú una vez que ya descargas este archivo docstation simplemente pues le das clic derecho lo puedes extraer y lo puedes extraer donde quieras en este caso bueno yo lo traje aquí a la carpeta de descargas lo siguiente que vamos a hacer es ejecutar eso por primera vez nos va a aparecer un pequeño cuadro azul de advertencia pero no pasa nada simplemente porque es una aplicación no firmada por windows ok y mientras todo se activa y les voy a dejar esta página que contiene muchísimos muchísimos juegos de playstation por ejemplo vamos a buscar blood error 1 blood error 2 este que te gusta rival schools ya se ejecuta por primera vez docstation yo ya tenía una versión anteriormente ya pre configurada pero lo que vas a configurar por ejemplo para empezar va a ser lo siguiente tu lista de juegos tu directorio en ese caso yo ya lo tengo habilitado en el disco de docstation pero simplemente puesto le vas a dejar para agregar más juegos docstation drums selecciones y lo siguiente tú vas a configurar tu dios aquí no vamos a mover ninguna de las opciones y lo que tenemos que hacer es ubicar la dios que descargamos en este caso que es esta y la copiamos a la carpeta que nos dice docstation en este caso es documentos docstation diagonal y este equipo documentos docstation y la copia pero no importa así debería quedar tu dios esto por una parte ahora lo que quiero contarles es sobre las memory cards ambos jugadores deben tener exactamente la misma memory card para poder tener digamos tener es habilitado los mismos trucos los mismos jefes no sé o desbloquear este pistas en crash bandico por ejemplo ok ya tengo ubicados mi carpeta de bios mi carpeta de juegos que es lo que sigue memory card perfectamente abrir el directorio si acaso te vuelve a abrir el directorio donde tú tienes tus memory cards nada más para saber que tú tienes la misma memory card compañero hago mucho énfasis en esto porque si no tienen ambos en los mismos archivos pueden ocurrir desinformaciones y bueno por esta parte sería todo lo que vamos a configurar lo siguiente sería nuestros controles ambos controles tienen que estar en control digital y como puedes ver yo lo tengo como control digital y le das mapeo automático te selecciona que tipo de control lo vas a utilizar en este caso yo un stick y para el jugador 2 igual control digital lo vas a mapear en este caso lo voy a mapear como teclado te hace el mapeo automático y ya lo tienes todo listo para jugar ok lo siguiente entonces va a ser crear una pequeña red en ratmin btn que rápidamente voy a crear una la voy a llamar cucho 1 y mi contraseña va a ser 123456 ok y mientras tanto esa información se la voy a tener que pasar a mi compañero para que se ponga a jugar en este caso él se va a unir una red por parte de ratmin btn y mientras espero que mi compañero se conecte voy a hacer otro paso adicional tengo aquí el juego de bloody roar lo había descargado vamos a ejecutarlo por primera vez y aquí lo que me aparece es que se crea una nueva perdón se los dejé zorro chicos no fue mi culpa el playstation tenía demasiado volumen es muy importante también que nosotros antes de empezar a jugar hagamos este paso con cada juego que descarguemos para que se cree una memory card digamos aleatoria no va a tener como datos datos como tales perdón pero ambos jugadores digamos van a tener una memory card en blanco si ambos tienen la misma memory card que descargaron de algún otro sitio pueden hacerlo y bueno seguimos con los pasos del emulador ok y una vez que mi compañero ya tiene los datos de la red se va a unir y ratmin btn aquí me va a mostrar la dirección IP de mi compañero acá arriba se muestra el nombre de mi PC y mi dirección IP en este caso yo aquí tengo la dirección de la lab que voy a utilizar para hacer la prueba esta dirección de una vez la voy a copiar porque es importante y vamos a lo siguiente que es configurar nuestro juego para Netflix primer paso seleccionar el juego que vamos a jugar en este caso yo quisiera jugar no sé Street Fighter y X2 seleccionamos aquí me voy a llamar jugador 1 y doc 1 y aquí una regla muy una regla perdón muy importante los puertos el puerto local para el jugador 1 siempre va a ser el puerto 1000 el puerto remoto siempre va a ser el 2 si yo fuera jugador 2 y cambiar esto por puerto 2000 el puerto local perdón y el puerto remoto sería 1000 ok pero es el jugador 1 simplemente puerto 1000 y puerto remoto 2000 y ya que copié la dirección IP de mi compañero la voy a pegar ahí el input delay eso es básicamente el delay de frames que vas a tener en el juego y voy a esperar que mi compañero haga su conexión ok aquí debería aparecer la pantalla de mi compañero el auto inhabilitado como jugador 2 su puerto local es el 2000 su puerto remoto es el 1000 y es el jugador 2 también tiene habilitado su juego y simplemente le toca darle iniciar sesión y como jugador 1 le doy iniciar sesión esta ventana compañero mini se tomó su ventana y esperamos un poco dockstation normalmente va a tardar entre 5 a 10 segundos en leer la memory card y una vez después de eso empieza el juego capcom ya lo tenemos amigo street fighter EX plus 2 para EX 2 plus para text station única opción para jugar en línea jugar un poquito de ver si se cabe ahí lo tenemos listo chicos ahí lo tenemos ok chicos básicamente ahí lo tienen el emulador funciona sigue estando en fase en beta por lo que podemos encontrar algunos problemas algunas inconsistencias crasheos de repente desintomización pero esto poco a poco se va a ir integrando a Pykep entonces nada más hay que tener un poquito de paciencia y no olvides dejar tu like dejar tu comentario dejarme también tus dudas en la descripción del video abajo te voy a dejar los enlaces necesarios para que tú lo eches a andar y comparte este video con un amigo para que se pongan a jugar bien mi acto déjenme sus comentarios también hagan sus propios videos para que me compartan su experiencia jugando mi nombre es Daniel soy Cucho muchísimas gracias por acompañarme una vez más con este tutorial y nos vemos a la siguiente un saludo un saludo un saludo